¡Abre! ¡Contra Providencia! ¡Se repite, dice! ¡Se repite, dice! Y ahí vamos al número cuatro. Y ahí vamos a... Providencia, un tiro maravillísimo. ¡Aleza, bravo! ¡Buenos gananales! ¡Cállar número seis, seis! ¡Buenos gananales! ¡Buenos gananales! ¡Déjame, te manda a las manos, número ocho! ¡Buenos gananales! ¡Buenos gananales! Algo pasó ahí Una jugada Se vayan los ojos Se recorre el primer Fuera Arbitros les daban aquí en la mesa Para que recorten Vale, ya empezamos el partido Ya los actos marcaron Y si no, aquí entra el cambio Si ya no quiere Pues aquí entra el cambio El número 11 Que acaba de entrar 1-0 Y vamos a ver Va a tener un tiro En el número 8 Y posición De balón La posición es para Agrobet Ahí vamos al número 9 9 En los 10 Y danza En tierra Dos puntos ahí Y vamos a ver Cómo termina Este partido De la gran final Ahí vemos Al número 4-4-4 Y bueno 5-3 Vamos a ver El partido Ya juega Le corral El número 9 Falta El número 4 El número 4 Su primer lanzamiento No consigue nada Y ahí vemos A la 9 3-1 Favoreciendo El score Agrobet Y vamos a ver Si Providencia Logra A cortar Por esa diferencia El número 10 Casi La pierde Ahí está El número 8-8 Se cuelga El número 9 Un tiro Lardísimo Recuperando El número 10 El 10 De Agrobet Agrobet Con el número 9 9 Se lleva 1 Un pase El 13 Falta Del 11 El número 13 El número 13 Tiene la posibilidad Canasta El score Hasta estos momentos Se ve 4-1 Apareciendo Al revés Al revés Un acto deportivo El número 4 Tiempo Tiempo Fue cargado El par Apunta El lanzamiento Tampoco Llega Llega El número 5 Que lo pone Mundo Para el número 9 9 Un groser Se lleva 1 Pase Al 13 Y El 13 Fabiano Dos claras Abajo Del tablero Llega 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 4-4 Buscando Ahí Haciéndose La cara Pola 10 Segundos Y ahí Está el número 9 9 9 9 De cara El brazo Paun Del número 6 Dos segundos Después del tiro Canasta Y ahí Vamos al número 9 Canasta El número 9 Alargando un poco El marcador Y Tiempo Y le estamos Pidiendo a la liga Y a su comité De los secos A la gente Y a todas Las fuerzas vivas Que vayan preparando Los sobres Con Los premios Ya que En breves instantes Este partido Termina Y Nos vamos A la premiación Para que estén Listísimos Si van a dar Un color De un chivo Un toro Un marano O el efectivo O en dólares Como sea Pero que se preparen Los premios El número 6 Que roditas Las hizo El número 6 Para que no lo olviden 6 a 3 El marcador Algo El número 9 9 Buscamos 10 al kilo 11 a la mesa El número 10 Lástima Y ahí El balón El balón Es para Algo Algo Para el número 9 El pone calma Y se interna Se cuelga El número 11 11 El número 6 Un pase Larguísimo Y por poco Se va Hasta el río Lleguemos El número 5 6 a 3 El marcador El número 5 Falta Vamos a ver Cómo termina Este partidazo Y Canasta 100 El número 5 El 5 Canasta 8 a 3 Y Y Hagan El número 11 Se meten problemas Un mal pase La Prieta En la defensa Y Lleguemos El número 8 3 Minutos De acuerdo El número 5 Pidiendo El Estérico Y el Número 9 Empieza Tiro Y 9 Por poco Se levanta El 9 Recupera El 8 Para ¿Para quién? Para el 5 5 A 9 9 En una finta 10 Al tiro Y Caraza Ahí Dicemos Providencia 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 Faul Del número 5 5 Queremos Si convierte No consigue Nada Se prepara Para el segundo Lanzamiento Y Consigue Un punto El número 9 10 A 4 De El 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 L learned Sí Lástima Recupera El 7 5 9 9 Providencia Con Número 10, el número 10, un minuto de fuego, el tiempo es corrido ya que hay, el resto es 10 a 4, son 6 de diferencia, canasta, 10 a 5, tiempo fue encargado, se llevará la victoria, ya que este arroz está cocido, tiempo, y se acaba,